Amados hermanos en Cristo, la prosperidad y la libertad que disfrutamos hoy en día son producto de los sacrificios hechos por aquellos que no dudaron en ser objeto de persecución por causa de la justicia. Cuando un país recupera su soberanía como nación luego de haber sido tributario de otro, es por aquellos que dedicaron sus vidas a luchar por su libertad e independencia. El enfrentamiento contra el absolutismo monárquico y las dictaduras ha sido un común denominador en la historia de muchas naciones, hasta que la democracia se implantó como forma de gobierno del Estado. Hay quienes no temen sacrificarse en su lucha por una causa noble o justa. Tales ejemplos también se pueden encontrar en las Escrituras. Además de los doce discípulos del Señor y del apóstol Pablo, hubo muchos otros seguidores en la iglesia neotestamentaria y numerosos cristianos que han sido perseguidos o han muerto como mártires debido a su fe. La pregunta que muchos tal vez estén haciendo ahora es, Si Dios está vivo y es todopoderoso, ¿por qué permite que los que creen en el Señor Jesucristo sean perseguidos y asesinados en lugar de protegerlos y salvarlos de la muerte? Sin embargo, aquí radica la gran providencia de Dios. Tomemos un momento para ver cómo se cumplió la providencia de Dios producto de esa gran persecución en el tiempo del Imperio Romano. El Coliseo Romano era en su época la más grande y gigantesca construcción de su tiempo, con capacidad para miles de espectadores. En ese lugar, el emperador y decenas de miles de personas observaban la ejecución de cristianos, ya sea devorados por leones hambrientos, crucificados o quemados como antorchas humanas. Al principio, los ciudadanos de Roma miraban esa barbarie exultantes y emocionados. No obstante, a medida que pasó el tiempo, una insistente interrogante permanecía en sus mentes. En la mayoría de los casos, consumidos por el miedo a la muerte, la mayoría suplicaría piedad. Sin embargo, estos cristianos alababan a Dios gritando, ¡Aleluya! y enfrentaban su último momento en paz y con ese gozo que va más allá del entendimiento humano. Los que presenciaban esas ejecuciones comenzaron a preguntarse cómo era posible que los cristianos encararan el momento de su muerte alabando. Un interrogante permanecía, ¿Quién era ese Jesucristo en quien creían y por quien estaban dispuestos a morir por su fe en él? Un fuerte deseo comenzó a nacer en los romanos por saber más del Señor Jesucristo. A medida que el evangelio se fue extendiendo, finalmente llegó a la corte real y la madre del emperador aceptó a Cristo. Y por amor a su madre, el emperador Constantino reconoció oficialmente y legalizó el cristianismo a través del Edicto de Milán. Por la sangre de los cristianos derramada por causa de la justicia, el imperio romano, que regía sobre casi todo el mundo conocido, llegó a ser un estado cristiano y el evangelio se pudo esparcir rápidamente a todo rincón del planeta. No es que Dios no tuviera poder para evitar que esos mártires murieran, sino que todo ocurrió precisamente de acuerdo a su providencia. La muerte de esos mártires no ha sido en vano. Dios los recompensará en el cielo y los bendecirá con eterna gloria. Hermanos, Satanás odia el hecho que nuestra fe en Jesucristo nos dé la vida eterna y entrada al cielo. Por eso, hostigue y provoca dificultades en la vida de los cristianos para que pierdan la fe. Quizá algunos piensen que sería mejor vivir una vida de fe sin problemas. Sin embargo, no necesariamente es así. Hay momentos en los que Dios permitirá ciertas dificultades o ataques en su vida porque, sin ellos, se volvería perezoso o tibio en su vida de fe. ¿Qué tal si hoy profundizamos en el amor de Dios y su providencia detrás de esas persecuciones o contratiempos, y en las razones por las que Dios las permite? Por último, veremos la forma en la que podrá enfrentarlas y superarlas. Por definición, persecución lleva implícita la idea de trato cruel e injusto hacia alguien. Tal vez algunos pueden haber sido objeto de ese trato discriminatorio luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y haber comenzado a vivir por fe. Tal como nos recuerda 2 Timoteo 3, 12 Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora bien, si acepta salir de copas con un amigo o a divertirse con su cónyuge o familia el día domingo, tal como lo hacía antes de ser creyente, los que no son cristianos no lo van a criticar. Pero, vea lo que pasa si le dice a esas amistades, familiares o colegas en el trabajo que, en lugar de hacer eso, prefiere ir los domingos al culto en su iglesia y rechaza esas invitaciones. Cuando se esfuerza por obedecer la voluntad de Dios, le dirán de todo, desde burlas hasta críticas que le impedirán practicar libremente su fe. En cambio, si vive en el pecado, si adopta las costumbres de los no creyentes o cede ante sus invitaciones y propuestas, no lo criticarán ni lo molestarán. ¿Acaso eso quiere decir que para mantener la paz debe ceder en sus principios de fe? Jamás, ni siquiera lo piense. La palabra nos recuerda, en 2 Corintios 4, 9, que seremos perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, si enfrenta problemas y críticas y cede ante esas presiones, su corazón será como ese campo rocoso y lleno de pedregales. Las semillas que se siembran en el campo rocoso germinan con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero, pronto, las plantas se marchitan bajo el calor del sol y, como no tienen raíces profundas, mueren. No obstante, las semillas que cayeron en tierra fértil echaron fuertes raíces y no solo superaron toda prueba, sino que además produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Eso también va para nosotros. Quizá otros lo puedan criticar porque no están de acuerdo con su vida de fe, o porque no vive como ellos viven, o porque piensan que su fe lo aleja de ellos. Hermano, si no duda ni fluctúa, sino que, por su entereza, integridad y fe, vive de victoria en victoria, prosperará en todo y, además, tendrá buena salud. Entonces, todo hostigamiento, crítica y ataque cesará en forma natural. Los que lo atacan aceptarán más fácilmente el Evangelio. Así es como enmanará la fragancia de Cristo. A través de esas pruebas, aprenderá a amar a Dios con más pasión, y a medida que la supere por fe, su espíritu prosperará, es decir, crecerá. Si se aferra a su fe, será objeto de críticas y ofensas. Hay tres razones por las que esos ataques pueden presentar. Primero, el hostigamiento o las provocaciones pueden ser producto de los celos o la envidia cuando está haciendo la obra de Dios. Si alguien fielmente lleva a cabo la obra de Dios, será bien visto y estimado por otros. Sin embargo, si hay envidia y celos, al ver a otros que son elogiados por su buen desempeño, habrá quienes podrán inventar rumores para desprestigiarlo o incluso hacerle alguna clase de daño. Eso también sucede en la iglesia. Hermanos, la iglesia lleva a cabo activamente su labor en diversas áreas y, a medida que se manifiesta el poder de Dios por medio de señales y maravillas, experimenta un gran avivamiento. Algunos, llevados por los celos y la envidia, esparzan rumores y juzgan y critican a una iglesia calificándola como poco convencional. No obstante, lo peor de todo es que hay quienes, sin verificar la veracidad de esas versiones ficticias y fraudulentas, creen en los rumores, los aceptan y los comparten con los demás. Sin embargo, debe recordar que juzgar y condenar ambas cosas son pecados gravísimos ante Dios. Santiago, capítulo 4, versos del 11 al 12, nos lo recuerda. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Alguien que tiene un buen corazón no murmurará, no condenará ni juzgará a otros. Esto también sucedió en el tiempo de nuestro Señor. El Señor Jesús hablaba con autoridad, manifestaba señales y prodigios, sanaba a los enfermos y bendecía a los pobres. Por eso, muchos los seguían. No obstante, cegados por los celos y la envidia, los fariseos y los escribas afirmaban que Jesús echaba fuera a los demonios por Belsebú. Y no solo eso. Estos religiosos esparcieron muchos otros rumores del Señor e incluso trataron de matarlo. El mismo Señor Jesús fue objeto de persecución y muchas veces su propia vida corrió peligro. Sin embargo, los de buen corazón no hicieron caso de esas falsedades. Más bien, confiaron en el Señor por su palabra de autoridad, por su conducta intachable y por los frutos que manifestaba en su vida. No obstante, a pesar que el Señor fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo porque no tenía pecado. Incentivando los celos y la envidia, el diablo y Satanás han instigado constantemente a gente perversa para que se persiga a quienes proclaman la buena nueva de la resurrección y ascensión del Señor y expanden el reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos lidiar con ese hostigamiento y esas provocaciones? El Señor los dijo, en Mateo capítulo 5, verso 44, que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos insultan, discriminan o sigan. El Señor incluso oró por aquellos que lo insultaban y lo estaban crucificando diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos ha dejado ese ejemplo a seguir. Eso es exactamente lo que nosotros, los que seguimos a nuestro Señor, debemos hacer. Y debemos hacerlo con gozo, gratitud y fidelidad, sin quejarnos ni enojarnos. Un nivel mayor de bondad y amor nos llevará a interceder incluso por aquellos que nos persiguen y nos hacen mal, a fin que ellos también puedan arrepentirse y llegar al cielo. Si supera toda adversidad y contratiempo con bondad, Dios lo honrará aún más y lo bendecirá más de lo que puede imaginar. Se nos ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos y que no debemos guardar malos sentimientos ni odio contra nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Si un hijo que dice amar a sus padres se pelea constantemente con su hermano, eso entristecerá a sus padres. Imagine entonces cómo se sentirá Dios si ve a sus hijos, que dicen tener fe, peleándose unos con otros. Tal como menciona la Biblia, la envidia es como cáncer en los huesos. Si guarda resentimiento, odio o rencor, eso solo lo dañará a usted. Le pregunto, mientras sirve fielmente en la obra de Dios, ¿hay alguien quien lo esté hostigando, incomodando o diciendo mentiras de usted? Si este es su caso, escuche bien esto. En Mateo capítulo 5, versos del 46 al 47, el Señor hace una pregunta retórica. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Aun si alguien le hace la vida difícil, deberá servirlo con aprecio y amabilidad y mostrarle bondad para así allanar el camino a fin que Dios toque su corazón y haya paz entre ustedes dos. Eso agradará a Dios. La segunda razón por la que puede enfrentar provocaciones o ataques es porque Dios, en su soberanía y voluntad, lo permite. Incluso si vive por la palabra, para que Dios lo bendiga y lo use como instrumento para su reino y lleve a cabo su voluntad, Dios permitirá ciertas dificultades en su vida. En ese caso, Dios, al final, hará que todas las cosas obren para su bien. A través de esas dificultades y ataques, obtendrá sabiduría de lo alto, de Dios. Dios, usted, requiere de sabiduría para vencer al mundo y vivir una vida que honra a Dios. Ser bueno no se trata de ceder incondicionalmente, ser débil o ser tonto. Tal como el Señor lo dijo, deberá ser astuto como las serpientes e inocente como las palomas. Es decir, un cristiano de buen corazón requerirá de sabiduría para hurgar y ver el corazón y las intenciones de otros y responder adecuadamente. Tal sabiduría viene de Dios y del Espíritu Santo. Antes que Dios le diera su nuevo nombre, Abraham también usó su propio criterio para evitar situaciones de peligro. ¿Lo recuerdan? En su camino a Egipto, a fin de escapar de la hambruna en la región de Canaán, Abraham le dijo a su esposa que dijera que era su hermana, para que le fuera bien y también para que los egipcios no lo mataran. Si bien Abraham salvó su vida, terminó perdiendo a su esposa ante el faraón de Egipto. Solo después que Abraham se diera cuenta que se había equivocado, es decir, que su criterio estaba errado, pudo recuperar a su esposa gracias a la intervención de Dios. Dios permitió esta situación para que Abraham aprendiera a confiar solo en él y en nadie más. Después de esa lección, cuando Abraham, ya con el nombre que Dios le había dado, enfrentó una situación similar, el patriarca confió solo en Dios y pasó la prueba con éxito. Eso lo leemos en el capítulo 20 de Génesis. Abraham, una vez más, pierde a su esposa mientras estaban en Gerar, esta vez ante el rey Abimelec. Aparentemente, la circunstancia parecía idéntica a la que ocurrió en el capítulo 12 de Génesis. No obstante, el significado espiritual entre ambas es diferente. Cuando Abraham sintió en su corazón que todas las cosas estaban bajo el control de Dios y de su providencia, dejó todo en manos de Dios y confió en su dirección. En Génesis capítulo 12, Abraham había orado a Dios y Dios intervino en nombre de Abraham. Sin embargo, en el pasaje de Génesis 20, Dios obró primero a través de un sueño. Cuando Abraham oró por Abimelec, cuya entera familia había padecido de infertilidad, Dios sanó a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. A raíz de esto, los habitantes de esa región vieron que Dios protegía a Abraham. Y a través de patriarca, Dios creó el entorno necesario a fin que Abraham y sus descendientes pudieran formar una nación en un contexto de seguridad, poder e influencia. También, sabemos por las Escrituras que, a partir de este hecho, Abraham, con la sabiduría que había recibido de Dios, fue irreprensible en toda su conducta. Hermanos, los ataques, provocaciones y difamaciones en ciertas ocasiones, Dios los permite para recibir sabiduría o para que su providencia se realice. Hay quienes pueden usar estrategias o métodos fraudulentos, no legales ni correctos, para administrar un negocio. Pero, como los creyentes no pueden hacer lo mismo, algunos tal vez piensen que esa es una desventaja. No obstante, eso no es así. Si recibes sabiduría de Dios, estará siempre un paso adelante de todo método ilegal. Como discernirá las intenciones de los demás, recibirá sabiduría para enfrentar todo sin problemas, tal como lo hizo Abraham. Y como Dios sabe lo que ocurrirá en el futuro, cosa que todo ser humano ignora, hará todo con una sabiduría que nadie podrá igualar. No importa las dificultades o provocaciones que enfrente, siempre recuerde que si confía en Dios y no se guía por su propio criterio, Dios hará que todas las cosas obren para su bien. A veces, Dios permite ciertas circunstancias para bendecir a alguien y usarlo más grandemente de acuerdo a su propósito. La razón por la que Dios permitió que el rey Saúl persiguiera a David fue para que, a través de ese proceso, David se refinara y fuera un gran vaso de honra para Dios. Lo hizo para moldear a David y hacer de él un gran rey, lleno de amor y virtud, y así pudiera gobernar a todo el pueblo y establecer a la nación de Israel sobre un sólido fundamento. De igual forma, hasta que Dios responda a su oración, Él lo moldeará y refinará para hacer de usted alguien digno de recibir esa respuesta. Suponga que ora por un sueño o visión. Si se queja al enfrentar alguna dificultad o ataque, eso mostrará que no merece que Dios responda a su oración. Otro ejemplo, imagine que usted ha vivido solo por la palabra de Dios sin haber pecado o hecho alguna maldad, pero aún así enfrenta problemas o la respuesta a su oración tarda en llegar. A pesar de eso, la voluntad de Dios es que siempre esté gozoso, dé gracias en todo momento y ore sin cesar. Si es constante en eso, al final, sus sueños y la visión por los que han venido orando se harán realidad. Nunca se olvide que si Dios permite algo en su vida, lo hace para que su providencia y voluntad se cumpla. Así que no se preocupe. Al examinar el incidente que enfrentó Abraham en el capítulo 20 de Génesis, vemos que Dios exaltó a Abraham y cumplió su providencia de crear a Israel como nación. Lo mismo sucedió con la iglesia primitiva. Debido a la fuerte persecución desatada en Jerusalén, todos los cristianos, excepto los apóstoles, tuvieron que huir a Judea y a Samaria. Así, el Evangelio se pudo esparcir a todo rincón del mundo conocido. Juan el Bautista fielmente llevó a cabo su deber de preparar el camino para el Señor y cuando supo que su tiempo había llegado, no dudó en morir como Martin por una causa justa, es decir, por causa de la justicia del Señor. En otras palabras, Juan el Bautista dio un paso al costado para que el Señor pudiera empezar su ministerio en toda su extensión. Esto se hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Juan, uno de los doce discípulos del Señor, fue arrojado a una paila de aceite hirviendo. Pero, como Dios deseaba que escribiera el libro de Apocalipsis, en lugar de morir como mártir como los otros discípulos, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Y en ese lugar llegó a tener esa comunión tan profunda con Dios que pudo recibir esas revelaciones divinas para escribir el libro de Apocalipsis. Hermanos, incluso si los justos son perseguidos, atacados y calumniados, a pesar de ello, cumplirán el plan y la voluntad de Dios. En este caso, morir como mártir por el Evangelio y por el Señor es también parte de la voluntad de Dios, tal como aseveró el Señor en Juan capítulo doce, verso veinticuatro. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A todos aquellos que han padecido ataques o difamaciones o han muerto como mártires por su nombre, Dios les retribuirá con grandes recompensas y gloria en el cielo. La tercera razón por la que puede enfrentar ataques o críticas es por sus propios errores o faltas. Por ejemplo, cuando alguien empieza a venir a la iglesia, podría cortar de manera brusca todo el lazo con su familia o distanciarse de sus amigos no cristianos. Eso causará malos entendidos y reacciones negativas de los familiares o conocidos. Cuando, por dedicarse a la obra de Dios, descuida todo lo demás, no atiende su hogar ni a su familia porque no son cristianos, eso obviamente hará que lo critiquen y lo ataquen. Si no cumple sus promesas o miente, no se asombre si lo critica y usted se lo critica. No será responsable de ello. Otros, por insistir en predicar el evangelio de forma prepotente e impertinente, causan rechazo en vez de aceptación. Compartir su testimonio o la palabra de Dios debe hacerse con sabiduría y prudencia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice, Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No sea imprudente al tratar con los no cristianos. No vaya a ser que por esa inoportuna insistencia no vengan a la iglesia. Y usted, en lugar de recibir recompensas, estará perjudicando a la iglesia y a usted mismo. Siempre examines a sí mismo para que no sea criticado por su propia imprudencia. Sus palabras, expresiones y conductas deben ser tales que incluso los no creyentes lo elogien por ser cristiano y por venir a la iglesia. Así, tocará sus corazones y guiará muchas almas al Señor Jesucristo. Aquí termino. Amados hermanos, hoy hemos visto la razón por la que vienen persecuciones y ataques y la forma en la que podemos superar esas circunstancias. Espero que los que estén atravesando esta clase de situación comprendan claramente la voluntad de Dios al permitir esas pruebas o adversidades y hallen la forma apropiada para superarlas, aplicándola en su vida. Algo importante que deben recordar, si está siendo obsigado o atacado por ser cristiano, no debe tener miedo de aquellos que lo hacen. Les digo por qué. Porque la autoridad de dar vida o de quitarla le pertenece a Dios. Si su corazón está lleno del amor de Dios, se regocijará y estará en paz en medio de toda adversidad que enfrente por amor al Señor y podrá superarla con agradecimiento. Entonces Dios, con toda seguridad, lo bendecirá. Además, imagine que los que ahora le causan problemas tal vez lleguen a ser grandes hijos de Dios una vez que sean transformados por la palabra. Por eso, deberá esforzarse con fe y bondad por comprenderlos. Un ejemplo es el apóstol Pablo, quien perseguía sin tregua a los cristianos. En su trayecto a Damasco, oyó la voz de nuestro Señor quien le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego, hubo un cambio extraordinario en Saulo. No solo adoptó otro nombre, el de Pablo, sino que, como apóstol a los gentiles, difundió el evangelio a pesar de la tenaz persecución de la que fue objeto. Al final, murió como mártir del Señor. Tal como cita la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Espero que agraden a Dios orando sinceramente por la salvación de aquellos que los acosan u obstigan por ser cristianos. Casi todos los patriarcas de la fe, que han sido usados poderosamente para el reino de Dios, han enfrentado persecución. Satanás detesta cuando se honra y se glorifica a Dios. Por eso, persigue y hostiga tenazmente a quienes obedecen y llevan a cabo la voluntad de Dios. Sin embargo, los que han cultivado verdadera fe y siguen la justicia, no huyen ni tienen temor de las dificultades. Los que son justos tienen fe y no escatimarán ni su propia vida por el bien de los demás. Aún si las cosas no van tan bien como esperan, o si las circunstancias no son tan alentadoras, no flaquearán en su obediencia a la palabra de Dios. Estarán alegres, darán gracias a Dios y orarán sin cesar. Mostrarán bondad aún con los malvados. Hermano, si acepta con gozo, incluso en los momentos difíciles, Dios verá su fe y será justo e intachable ante él. No solo lo bendecirá y exaltará en este mundo, sino que lo recompensará grandemente en el reino de los cielos. Ahora bien, si por alguna equivocación o mala decisión tiene que enfrentar alguna adversidad, deberá arrepentirse de todo corazón, corregir lo que tenga que corregir y empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, y solo entonces, toda dificultad desaparecerá. Si Dios permite pruebas en su vida para bendición o para hacer de usted un vaso de honra y la supera con una actitud de sereno agradecimiento y gozo que agrada a Dios, Él, con toda seguridad, lo sacará adelante y lo bendecirá. El apóstol Pablo fue perseguido más que ningún otro discípulo del Señor. No obstante, hizo esta bella declaración que ha quedado escrita en Romanos capítulo 8, versos del 35 al 37. Escúchenla bien, hermanos, y grábenla en sus corazones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, que la confesión de fe del apóstol Pablo sea también su confesión de fe y su convicción de vida. Y así, viva una vida en victoria creyendo en este único y poderoso Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos, que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, ¡fuera! Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, Toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, ¡fuera! Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como es SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, ¡fuera! Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca, y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tuyidos se levanten y caminen, restaura la vista de los que no pueden ver bien, sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen, restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida, bendice con hijos a los que no pueden concebir, ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prospere, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.